Hola, soy Amelia, tengo 4 años y voy a hacer un experimento. ¿Cómo se llama tu experimento? Un circuito eléctrico, bombillo, botón, pilas y cable. Vamos a usar más bombillos y conectarlos. Ya conectamos los cables y los voy a prender en un minuto. ¡Tarán! Y son 3 cables. Recuerden, estos son 3. Y 2 son estos y 1 eran los que teníamos, ¿ok? 2 son estos, 1 son estos y 3 son estos. Bueno, chao. Hola amiguitos, este nuevo es que nos queda un minuto haciendo esto. Estas se llaman pilas. En las pilas entran por el cadáver de electricidad. Y entonces, cuando lo presiona, le pasa la electricidad aquí. Y cuando esto se llama goruto. Y cuando lo presiona, le pasa la electricidad. Hola, soy un minuto. ¡Adiós! ¡Adiós! Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Creo que en la semana.